Por aquí tenemos a Heatwave, nuevamente en su versión camión Esta versión es de los patatas Acuérdense que los patatas pueden intercambiar sus gestos En este caso las caras y los accesorios Ok, chao Heatwave Por este otro lado tenemos a Boulder También en su versión Autobot Todos los accesorios pueden sacarse Él es un tractorcito Nuestro amigo también se va Por aquí tenemos a Bumblebee Esta es una versión pequeña y estática O semi-estática Solo puede mover los brazos y piernas en un solo sentido Bueno, se mueven un poquito las muñecas Este Bumblebee tiene en los brazos las ruedas A comparación de este otro de aquí También es estático Pero es otra versión Tiene una herramienta En el brazo izquierdo Y tiene más color negro Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí tengo otro Muy similar a este Pero con más amarillo esta vez A ver si hay otro cerca Acá tengo otro 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 hermano Bumblebee Es un gemelo Sí, estos dos son iguales Y aquí están los medios hermanos Bueno Adiós Bumblebee Muy bien Muy bien Por acá tenemos un villano patata Es Starscream Mírenlo Está en su versión De nave Está transformado Y esto tiene la cara de malo Adiós Starscream Miren por aquí A quien tenemos Es el Dr. Morocco El villano de villanos Más villanos Los Transformers Rescue Bots Con una de sus creaciones Este Shark O tiburón Nave Y a la vez Que lo usa como Claro, nave En el aire Pero también lo puedo usar En el mar Esta creación es muy peligrosa Nos vemos Morocco Adiós Seguimos avanzando Y aquí tenemos A un amigo marino ¿Descubrieron cómo se llama? Hmm Él es High Tide En versión patata Él solo vino Como en versión Transformers Igual todos sus accesorios Pueden sacarse Muy bien Lo tomaste muy a pecho Muy bien amigo Nos vemos Por aquí Tenemos a nuestro Optimus Prime Este Optimus Prime patata Es la versión Translucida O transparente De Optimus Esta es la versión clásica De Optimus Prime patata Y esta es la otra Jejeje Muy bien chicos Nos vemos Vayan, vayan, vayan Avancen Por otro lado Tenemos también A Starscream Pero esta vez En la versión Transformers Y por lo visto Está bien molesto Eh amigo Tienes que irte también Hmm Bueno Al igual que todos los amigos Y villanos Puede ser Intercambiable Tanto las caras Como Los accesorios Ok Ahora si Te dejo volar Nos vemos A Starscream Muy bien Muy bien Y quien tenemos Por aquí Se trata De Morbot El asistente Del doctor Morroco El es Una pesadilla Para los Rescue Bots ¿Verdad? Bueno Este muñeco Es estático No se mueve En lo absoluto Pero si Que es malo Así que Chao Ok Y aquí tenemos A Blades Con la versión Pequeña Semi Estática Por acá Tenemos Sus hélices Estas no se mueven Pero mueven Sus brazos Y Sus muñecas También Tiene Tiene Un gancho Que puede Usarse Sabiamente Las piernas Si También Se puede mover Muy bien Continuamos Continuamos Que la lista Es grande Ok Por aquí Encontré A Un Bamboo Este es El más pequeño Que tengo De mi colección Este viene En un huevo Sorpresa Kinder Si no me equivoco Este sí Que es Sumamente Estótico Así es Mírenlo Ok Continuemos Continuemos Hablando De Bumblebee También Tengo Otra versión Esta no es De los Rescue Bots A ver Si lo puedo Transformar Este es Un poco Más Complicado A ver Tiene que sacar El seguro Ajá Lo estoy logrando Está su cara Miren Lo logré Jajajaja 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 Ahí está Colocamos Un seguro Por aquí Muy bien Aquí tenemos A Bumblebee Adiós Amigo Y hablando De Bumblebee Este pequeño Me está mirando Esta es La versión Buena edad Puede ser Tiranosaurio Rex O puede ser Quizás Un Velociraptor Por acá Había un ganchito Que lo hacía Hablar O no Este no 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 Ah Ya me acordé Este amigo Se transforma Por aquí Ajá Estas serán Las piernas Y estos Serán Los brazos Ajá 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 Y ya tenemos A nuestro amigo Bumblebee Versión Velociraptor Muy bien amigo Nos vemos Acá hay otro Bumblebee más Este es De las patatas Como ya saben Todos los accesorios Patatas Pueden Cambiarse Así como Los rostros Patatos Aquí está Nuestro amigo Como me encantan Los patatas Son tan amigables Intercambiables Muy bien Sigamos Nos vemos Bumblebee Por aquí tenemos Otro amigo patata Este es Boulder Boulder Nuestro amigo Verde Está En versión Transformers Ellos están Dispuestos A salvar A la ciudad Muy bien amigos Nos vemos Por otro lado Tenemos aquí A Chase Semiestático En versión Pequeña Este amigo Es la mano Derecha Del jefe Burns Él es Un gran Policía Tengan cuidado Villanos Chase Los está Observando Vaya Encontré Otro Bumblebee Más Wow Parece que tengo Bastantes Bumblebees Y acá hay otro Chase Me parece que es El mismo Sí Es su gemelo Bueno Vayan Vayan Hay una misión Por ahí Este es Bumblebee Que ya les mostré Uno similar También semiestático Ajá Por aquí tenemos A Heatwave Este Heatwave Pequeño Semiestático También Tiene un Hormón Muy filuda Es un Hacha Tengan cuidado El hacha es muy peligroso Muchachos Aquí tiene su escalera Incorporada Muy bien Heatwave Continuemos Muy bien Por aquí tenemos A Optimus Prime Patata En su versión Camión Este es Uno de mis Patatas Más antiguos Y más queridos Muy bien Tienes una misión Optimus Chao Muy bien Por aquí tenemos Otra patata más Este es Grimlock Pero Grimlock En versión pequeña Un Grimlock Bebé Quizás Miren sus pequeños Bracitos Y culita Con una cara Muy amicable Pero tengan cuidado Grimlock Es muy fuerte Muy bien Chao Vaya Por aquí tenemos Otro Transformers Rescue Semistático Esta vez Tenemos a nuestro amigo Hightight Él también Tiene un arma Muy peligrosa Es una Super pinza Ajá Y este Super brazo Tengan cuidado Villanos Los Transformers Vienen a salvarnos Por aquí Tenemos Nuevamente Nuestro amigo Blades Este Tiene una pose Muy peculiar Está mostrando Su musculatura Este Blades También es Semistático Versión pequeña Y es Una nave Ok Amigo Tiene un par De misiles En sus brazos Tengan cuidado Vaya Que peligroso Por otro lado Tengo aquí Un Optimus Prime Esta es una versión Un poquito más grande De las versiones Que les he mostrado Como por ejemplo Este de acá Este Es el Optimus Prime Semiestático También Versión pequeña Este tiene una sierra eléctrica Uy Parece Jason Tengan cuidado Con los Transformers Rescue Bots Ellos Traerán la justicia Y la paz A nuestro pueblo Muy bien Y les hablaba también De este Optimus Prime Este es un poquito más grande Que es el estático Pero este sí se transforma En camión Solo girando De sus piernas Así Muy bien Optimus Gracias Muy bien Continuemos ahora Con nuestro amigo Booter En diferentes versiones Y en diferentes tamaños Mirenlos Mirenlos El más pequeño El más grande Y veamos Cómo funciona Cada uno de ellos Este es el Boulder Versión dinosaurio Pequeño Él es un Triceratops Vamos a Transformarlo O por aquí Ah Ah Mueve su cabeza Muy bien Cómo nos transformamos Ajá Y así tenemos A Boulder Versión Transformers Versión Mini 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 Boulder Ok Por aquí Tenemos otra versión Que es Versión pequeña En estático Con su arma secreta Que ya lo habíamos mencionado Antes Voy a ser un hueco En el piso No Basta de eso Muy bien Continuemos Por aquí tenemos Otro Boulder Esta es una versión Más grande Y se puede Transformar En un pequeño Camioncito Que es este En el podemos Llevar Rucas Y materiales De construcción Si queremos Adiós Adiós Por aquí Tenemos este Boulder Más grande También se transforma En una Máquina De construcción Ajá Con este Podemos Empujar Bastantes Bocas Y material Pesado Muy bien Adiós Boulder Muy bien Ahora le llegó El turno A Heatwave Nuevamente Vamos a colocarlo Esta vez De Tres Estos amigos Con tres Diferentes Versiones Comencemos A presentarles El más chiquito Esta es la versión Dinosaurio Pequeño Mientras descubro Cómo se transformaba Miren cómo Aume la cabeza Con este botón Muy bien Hay que transformar Nuestro amigo Ah ya No recordé Ah Listo Ya está nuestro Heatwave Pequeño En versión Transformers Ahora aquí Tenemos otro Heatwave Pero esta vez En versión Patata Patata Pequeña Que ahora está Nos vemos Heatwave Y ahora Qué tal Si presentamos A este grandote Esta es una versión Antigua O entre los primeros Y se transforma En un camión De bomberos Muy bien Nos vemos Heatwave Hey Aquí encontré Otro Heatwave Vaya Así que tengo Bastantes Esta es En la versión Submarino Así que Heatwave Está en todas Muy bien Muy bien Continuemos Por aquí Tenemos A nuestro querido Optimus Prime En versión Dinosaurio Es un Dinosaurio Rex En versión Pequeña Y por aquí Y creo que ya Podemos mostrar A su papá Jejeje No, no es su papá Es también Optimus Prime Pero en versión Más grande Primero Veamos Cómo transformamos A este de aquí Girándolo Simplemente Girando El tronco De Optimus Y logramos Sacar La cabeza De Optimus Prime Ok Esta versión Grande Es similar Aquí está El botón Con el que Abres la boca Sus pequeñas Manitas Que identifica Un tirano Sobre Rex Una inmensa Cola Y veamos Cómo funciona Oh Vaya Olvidaba Misionarle la cola Cuidado con esa cola Muy bien Y así se transforma En un Optimus Prime Y así en Rex Y así en Optimus Prime Que tal Les armas Que tienes Optimus Muy bien Te prefiero Como tirano Saludrix Muy bien Por aquí Tenemos A nuestro amigo Savage Un amigo De los Transformers Rescue Bots Que se transforma En un camión Digamos Un recolector De basura Sí Bueno Adiós amigo Por aquí Tenemos también Otro Bumblebee Este no es Estático Así que Este se transforma En un Anto Opa Lleva 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 Aquí estás Pequeño Bumblebee En tu mejor Versión Creo yo Me encanta Este Autobot Pero ahora Se va Chau Muy bien Por aquí Tengo A Chase Y a Chase Esta es la versión Más pequeña En Este Tegosaurus O Este Tegosaurus Querido Chase A ver Ah Lo encontré Era así De simple Aquí tenemos A nuestro Chase Ya transformado Continuemos Con el otro Chase Una versión Más grande Esta vez Como Auto De Policía Este Este me gusta Más Pero Tenemos que Ir No Chase Adiós Oh vaya Encontré Un nuevo Personaje De Transformers Rescue Bots No recuerdo Si este Era bueno O malo Bueno Déjenme Sus comentarios A ver Quien se Acuerda Me parece Que era Un asistente Morbot O quizás No Bueno Creo que Si Bueno Ustedes Me dirán Ok Espero Sus respuestas Muy bien Por aquí Tenemos A Grimlock En dos Versiones Más Este Grandote De aquí Es la Versión Patata Grande Aquí le Podemos Sacar El fuego Ajá Estoy tocando Fuego Me estoy Quemando Le Pueden Intercambiar Todas Las Piezas Gracias Amigo Los Vemos Y aquí Otro Grimlock Más Otra Versión De Transformers A ver Si descubro Cómo Se Transformaba Creo Que es Por aquí Por aquí Por aquí Algo Me dice Que es Por aquí Lo descubrí Aquí está Grimlock En otra Versión Excelente Interesante Versión Continuemos Chicos Muy bien Por aquí Tenemos A Medix Otro amigo Más Integrante De los Rescubots Este es Nuestro amigo Ambulancia Miren Qué bonita Ambulancia Que tenemos Aquí Preparada Para cualquier Emergencia Muy bien Amigo Yo sé Que estás Para servirnos Pero Adiós Muy bien Por aquí Tenemos A un par De Amigos A Heatwave Y a Chase En otras Versiones Esta es Una Versión Bueno Ambos Son Una Versión Camión Que Se Transforman Como Rescue Bots Ajá Aquí está Heatwave Ahora el Transformers Y ambos Tienen unos Accesorios Especiales Sí También Es La segunda Parte De su Camión Pero También Cumple Otra Función Este par De Amigos A ver Si recuerdo Ajá Este es Un accesorio De Chase Accesorio Pinza Para Atrapar Villanos O El mismo Chase Así Se Guarda Ok Y Así Lo Podemos Usar Como Una Pinza Al Igual Que Nuestro Amigo Heatwave La Escalera Puede Moverse Para Todos Los Lados Puede Ser Una Extensión De Nuestro Brazo Pero También Tiene Un Lanzador A Ver Como Bien Esto Muy Bien Muy Bien Con Estos Accesores También Podemos Jugar Gracias Chase Y Heatwave Por Estos Reganos Bueno 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 Continuemos Por Aquí Tenemos Un Optimus Prime Un Bumblebee Y Miren Por Acá Un Savage Ok Hay que Transformarlos Primero Bumblebee Otra Versión De Autobot Que Genial Se Ve Este Autobot Muy Bien Probémos Lo Probemos Bumblebee Por Aquí Tenemos A Savage Ahora En Su Versión Camión Este Amigo Nos Puede Sacar De Apuros Cualquier Emergencia Que Tengan Si Se Detiene Su Coche Llamen A Savage Jeje Bueno Nos Vemos Amigo Adiós Por Aquí Tenemos Ahora Optimus Prime Y Ahora Lo Transformaremos Este Es En Versión Camión También Un Tamaño Pequeño Mediano Ok Nos Vemos Wow Cuanto Hemos Avanzado Sigamos Por Aquí Tenemos Nuevamente A Heat Wave En Versión Dinosaurio Pero Grande Parece Que Está Furioso Este Amigo Ok Este Nuestro Heat Wave Versión Dinosaurio Grande Tiene Una Cola Escalera Que Ayuda En Cualquier Emergencia Uy Se Ve Muy Poderoso Muy Bien Se 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 Por Aquí Tenemos A Un Chase Y Un Blades Bueno Vamos A Transformar Este Par De Amigos Blades Esta Vez Es En Versión Helicóptero Es La Primera versión de los Transformers Rescue Bots, así, si no me equivoco, es uno de los más antiguos, así, ok, ahora por aquí tenemos nuevamente a Chase, otra versión de Autobot, este policía tiene hartas versiones, muy bien, seguimos, chau, muy bien, ahora tenemos a nuestro Bumblebee, versión dinosaurio, o, no, no es un dinosaurio, es un, qué animal es este, Bumblebee sí que está así, reconocible, vamos a armarlo como debe ser, por aquí tengo accesorios de este personaje, miren, acá hay unas enormes solos, y no son de Batman, son de nuestro Bumblebee, así era, así, 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 ajá, ya va tomando forma, y acá tiene una cola, hey, Bumblebee se transforma en una especie de dragón, ¿no les parece? muy bien, amigo, y aquí están sus hijitos, no, estos son sus amigos, The Bumblebee, y sus accesorios, pero ellos también se transforman, juntos, en un nuevo accesorio, ahora transformemos nuevamente a Bumblebee, en Bumblebee, muy bien, así es como estará ahora Bumblebee, pues le vamos a colocar, a sus accesorios, a nuestro dragón de hielo, o agua, y a nuestro dragón de fuego, ambos, forman un arma muy poderosa, ¿verdad que sí? y este otro accesorio, le puede servir de escudo, que lindo, me encanta este Bumblebee, muy bien, pero igual hay que despedirse, adiós, muy bien, ahora tenemos a Optimus Run, esta vez en versión, más grande, es una versión camión, esta versión camión, no puede ser un verdadero camión, si no tiene su accesorio, que es este de aquí, vamos a colocárselo, si no, no eres un verdadero Optimus Prime, este accesorio, puede servir de transporte, para los demás autobots, y también puede servir de rampa, vamos a probarlo, aquí puede estar nuestro querido Bumblebee, y pasearse dentro de Optimus, que buena vida, que buena vida Bumblebee, o también, puede servir de una rampa, excelente, incluso puede transportar arriba, ¿verdad que es buena idea? jejeje, jejeje, muy bien, increíble, ¿cuántos trazos los tengo? muy bien, parece que esto se acabó, no, por aquí viene nuestro Optimus Prime, más grande, con nuestros Flip Racers, vaya, pero antes de presentárselos, no olviden suscribirse a nuestro canal, Super Toys Collection, darle un click a la campanita, y darle un me gusta a este video, muy bien, este inmenso Optimus Prime, tiene un gran cargamento, lleno de Flip Racers, wow, aquí lo separamos primero, para mostrarles a Optimus, aquí hay un ganchito perfecto, para colocarlo al fondo, ahora mostramos a Optimus Prime, versión Transformers, este amigo, sí que es grande, ¿dónde estás Optimus? Optimus, te encontré amigo, hola, desde las alturas, este amigo es enorme, es, el más grande, de los Transformers, que tengo, que tengo, muy bien, convirtámoslo nuevamente en camión, creo que así te veo mejor, más pequeño, más a mi altura, no te necesitamos en ese momento, así es que chau, ok, y por aquí tenemos a los Flip Racers, esta es la última versión, de los Transformers, que conseguí, hasta el momento, claro, por aquí tenemos dos versiones de Bumblebee, también se transforman en, los famosos Transformers, simplemente hay que, voltearlos, estos blades, por aquí, tenemos a Savage, por aquí, a ver, 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 no recuerdo el nombre de este amigo, ¿tú lo recuerdas? ¿sí? Perfecto, déjame tus comentarios, vamos a dejarlos por aquí, a, este recuerdo que fue el enemigo, por aquí tenemos un Medix, vamos a ponerlo por atrás, ¿qué más está por aquí? Optimus Prime, versión Flip Racers, y, ah, Heat Wave, no puede faltar Heat Wave, wow, sí que son bastantes, ahí tenemos a nuestros Flip Racers, reunidos, muy bien, el camión, de Optimus, no sólo transporta, a los Flip Racers, también es una rampa, y un lanzador, ¿qué tal si lo, lo vamos? Uy, cuidado, fuera abajo, esta parte del camión, de Optimus Prime, es un lanzador, y también se convierte, en una pequeña pista, de carreras, donde podemos usar, a los Flip Racers, a ver si recuerdo, cómo utilizarlos, coloquemos algunos, por aquí, uno, ya a ver, ¿qué tal Bamboo, ve? Nuestros amigos, los colocamos ahí, los enganchamos, y, la cuenta de tres, uno, dos, tres, una, dos, tres, vamos, vamos, llegando la carrera, muy bien, ya me cansé, de esta pista, de Optimus Prime, ¿qué tal si usamos, otra cosa? Porque los Flip Racers, también tienen otro mundo, los Flip Racers, también tienen lanzadores, este es el que vino, con Bumblebee, y este, el de Blades, ambos pueden unirse, y si quieren, pueden hacer una correrito, muy bien, coloquemos a los amigos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Blades, por aquí, a Blades, por aquí, nuestro Bumblebee, a ver, a ver, a sus marcas, listos, fuera, y si lo lanzamos por aquí, muy bien, estos son los lanzadores, de Blades, y Bumblebee, como les dije, pueden unirse, como gusten, muy bien, y ahora, qué tal, si usamos, otra herramienta más, a los que les encanta, los Flip Racers, aquí tienen una pista de carrera, este es el mundo de Chase, ¿por qué está nuestro amigo? Solamente hay que colocar, a uno de los amigos, Flip Racers, y a ver, si recuerdo cómo funcionó, ejeje, me falta fuerza, y quedó prisionero, pero como es amigo de Chase, sale libre, muy bien, ¿quién más se anima? ¿qué tal si el villano? ¿ese de aquí? Muy bien, a la una, a la dos, a las tres, creo que tengo mucha fuerza, cayó prisionero, ¿quién debía caer? el malo de la película, muy bien chicos, muy bien chicos, con eso terminamos por hoy, espero les haya gustado, mi colección de Transformers, gracias por vernos chicos, hasta la próxima, ¡Gracias!